hola qué tal aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión no he escrito un guión porque de vez en cuando me gusta hacer algún vídeo en el que no tenga que trabajar tanto digamos que esto es como una especie de vídeo reacción yo sé que a ustedes como a mí les gustan los materiales perdidos en lost media y la verdad es que hay temas bastante interesantes dentro de la lost media pocas veces se ha hecho realidad que alguna caricatura tenga algún episodio perdido algo que muestre algo muy perturbador el único caso que yo recuerdo que se me viene a la mente viene siendo el storyboard o ese como boceto de episodio de un capítulo de los rugrats no se trataría como tal de un episodio perdido pero algo así de fuerte es difícil de imaginar o al menos en ese entonces era difícil de imaginar que los propios creadores dibujaran a los personajes de su caricatura en ciertos actos comprometedores y con esos bocetos de los rugrats la verdad que si son muy perturbadores pero no es el único caso y es que recientemente se acaba de revelar algo bastante impactante bizarro y también algo gracioso y esto es sobre la caricatura de bob esponja algo que va muy relacionado con lo que vamos a ver en este vídeo es que en un videojuego de playstation 1 de bob esponja había unas imágenes ocultas que mostraban a bob esponja haciendo algunos actos de hecho vamos a verlas ahora mismo y bien aquí las tenemos no sé si las vaya a censurar porque como tal pues no se ve nada explícito aunque no deja mucho a la imaginación estas imágenes como digo fueron encontradas en el videojuego de spongebob squarepants super que dice spongebob squarepants super sponge de playstation 1 y también parece que salió para gameboy advance y bueno aquí vemos estos como bocetos de bob esponja en la primera imagen vemos a bob esponja dándole duro a patricio en la segunda imagen vemos a patricio dándole a arenita y en la tercera vemos a bob esponja estilo dominatrix con unos tacones y un látigo se ve bastante turbio y estas imágenes pues son oficiales como digo porque salieron dentro del videojuego para playstation 1 pero no son las únicas imágenes raras oficiales de bob esponja pues recientemente un youtuber acaba de publicar un vídeo en el que muestra algunas imágenes raras que son oficiales estas no fueron encontradas en un videojuego en una entrevista uno de los creadores de bob esponja dijo lo siguiente al final de la temporada todos los artistas de storyboard o sea los que crean las historias para cada episodio hacen estos dibujos muy crudos y divertidos de bob esponja y los dibujan en notas de post-it esto sólo lo hacen para hacer reír a los demás todos estos dibujos estarían detrás de la puerta porque así cuando alguien abriera la puerta pues no los verían sam henderson tomó todos estos dibujos en los post-it e hizo un libro y le dio una copia a cada uno de los integrantes no el nombre del libro se llamaba behind closed doors o detrás o tras las puertas cerradas él no puso los nombres de todos en caso de que cayeran en manos equivocadas así que hizo anagramas de los nombres pues de de las personas que hicieron estos dibujos y lo puso atrás del libro entonces esta información pasó desapercibida no sé si salió en algún iceberg de bob esponja pero hasta donde yo recuerdo no es una información como digo que pasó desapercibida a pesar de que pues este integrante de de los artistas de bob esponja lo había dicho en una entrevista entonces este material se vuelve aún más extraño e interesante porque jamás salió en un vídeo o en algún artículo de material perdido de hecho si se hubiera sabido desde antes yo creo que hubiera sido mucho más buscado que la dichosa película esta de bob esponja en live action ahora recientemente el youtuber l supersonic q que se dedica principalmente al material perdido pues recibió una copia de este libro o sea una fuente anónima le envió estas imágenes y las vamos a ver a continuación vamos a ver qué tan crudas qué tan bizarras están empezamos con la primera imagen esto está súper raro bueno lo que vemos es en tres imágenes en una hoja y está bob toronja está sonriendo viéndole el nepe a patricio jaja y patricio le está comiando en la cara a bob toronja no en la segunda imagen el nepe de patricio podías está dormidito y bob toronja tiene un bigote de kum literal en la tercera imagen este bigote de kum desapareció y patricio está riéndose digamos que es una parodia de un comercial oficial de bob esponja un comercial de got milk que pasan mucho en eeuu en este comercial oficial me parece que bob esponja bebía un vaso de choco leche y patricio también pero como bob esponja pues es una esponja entonces a él no se le marcó el bigote de leche como a patricio y pues en esta parodia básicamente pasa lo mismo solo que con la leche de patricio bob esponja absorbe la leche de patricio y no le queda el bigote de kum vamos con la siguiente imagen 3x de bob toronja y ésta sí ésta sí está bastante explícita bueno la otra ya estaba explícita porque se mostraba ahí la parte de patricio aquí vemos a don cangrejo totalmente como dice plankton está desnudo y y bueno don cangrejo está poniendo su parte en la boca de bob toronja parece que bob toronja no está muy feliz parece que se está atragantando y vemos que le escurre algo de saliva supongo de la boca está bastante detallado este dibujo y don cangrejo está ahí con su risa de jejeje este está bastante ingenioso supongo está bob toronja sentado en una silla y su parte es bastante larga en la punta digamos que parece como una boca en la abertura de la punta parece como una boca bob esponja está feliz y enfrente de él está calamardo y le está señalando su parte ahora vienen unos diálogos que dice cómo haces que cante así le pregunta calamardo a bob toronja y bob toronja dice es que sólo puede cantar cuando está cerca de ti calamardo así que calamardo pone bastante feliz a bob toronja vamos con la siguiente imagen de cada vez está más dotado bob toronja en esta ocasión su parte está muy grande y grande y gruesa y calamardo calamardo está muy bien dibujado a comparación de las otras imágenes vamos a ver si está como más detallado no se ve tanto como un boceto y si se ve como pues como un dibujo final calamardo está enfrente de bob toronja en posición y bob toronja se ve bastante furioso así que le va a dar bastante fuerte a calamardo vamos a ver qué dice el texto y dice bob makes a pinching motion no sé cómo se traduzca eso pero se refiere a algo así como que bob esponja está haciendo un movimiento si necesitas algo más solo llama no sé si eso tengo que tenga que ver con el dibujo o qué rollo con eso no y bueno esa es la imagen vamos a ver qué viene en la siguiente a ver está cargando o este este está bastante raro bueno los otros estaban chistosos este ya es como bizarro está bob toronja sentado con su parte de fuera su parte está dormida bob toronja tiene una cara como de marihuana no tiene brazos no sé por qué a un lado de bob toronja está pichulardo bueno es calamardo pero su cabeza es una parte una parte con todo y sus bolas en la siguiente imagen esto ya se volvió como euforia bueno no está muy rara es es el tipo de imagen que encontrarías en las páginas de rule 34 ya saben que hay muchos gustos muy muy raros en esta imagen está don cangrejo muy feliz con las nalgas destapadas y su trasero apunta a un retrete entonces está tirando una lluvia de pues eso café vemos ahí varias de esas cosas cafés que las está disparando hacia el retrete y a un lado de esa imagen está de nuevo don cangrejo pero esta vez ya no es como lluvia ya no son varias sino que es tremendo mojón y si está gigantesco en que dice el diálogo bueno las letras dice and now for the chaser no sé cómo se traduzca eso pero no es relevante y parece que esta es la imagen final que aquí vemos el título del libro de behind closed doors o detrás de tras las puertas cerradas en la imagen está así se ve como boceto no se ven muy definidos los personajes está hasta atrás patricio dándole a bob toronja y bob toronja dándole a don cangrejo parece que patricio y bob toronja están ahí haciéndolo con todas sus fuerzas don cangrejo tiene una cara como de sorprendido de que ah caray qué es eso que siento atrás y están ahí pues haciendo el trenecito no ahora aquí las letras el texto dice horrible sucio vil asqueroso inapropiado dibujos fuera of model no sé cómo se traduzca o sea yo creo que se refiere como a dibujos que no están terminados que son bocetos hechos por hechos por las personas de este popular show de dibujos de dibujos a creo que hay más imágenes a ver siguiente imagen oh ok aquí ya se ve que pues estas imágenes son oficiales y no son como de un fan o al menos le da un poquito más de credibilidad se ven todavía más imágenes son varias hojas son copias del libro que son las que le enviaron a este youtuber de material perdido aquí vemos otras imágenes otros dibujos que no salieron por ejemplo vemos a un patricio y tiene una cara como todo muertoso no sé está medio creepy qué le pasó a ese patricio ese pues sí se los voy a mostrar porque pues no es nada así explícito a un lado de esa hoja se puede ver a un pescado parece que es un niño pescado un niño pez y dice oiga señor cuánto ah ok ok pensé que en la mano estaba tomando como la mano de su mamá porque el pescado se ve muy chiquito entonces pues pensé que era un niño no pero en la mano no tiene la mano de otro pez sino que tiene pues eso que va allá atrás ese juguete que va allá atrás que se mete y entonces este pez dice oiga señor cuánto por este y viene el nombre del juguete el juguete que va allá atrás abajo de esa de ese dibujo en la misma hoja vemos como a un señor con unos corazoncitos pero no se ve que esté haciendo da la impresión de que está abrazando algo o está alcanzando algo con sus brazos a un lado de esa hoja vemos la de me parece que es la de la parodia de la leche da la impresión de que es esa hoja a un lado de esa hoja alcanzamos a ver a patricio no sé qué tiene en la cabeza tiene como no lo sé necesitaría analizarlo cuando ya esté editando el vídeo porque al menos por ahora en mi pantalla no lo distingo muy bien pero patricio tiene algo en la cabeza y está como volteando pues a eso que trae en la cabeza y eso que trae en la cabeza probablemente sea un personaje porque tiene un cuadro de diálogo que sale de ahí y dice bueno no sé cómo podría explicar lo que dice porque son palabrotas digamos que le llama a patricio lo llama como una facilota le llama así una facilota adicta al miembro patricio responde como mágico abajo de ese dibujo en la misma hoja no se alcanza a ver muy bien pero se ve a patricio aplicando la de sayori modo piñata pero lo chistoso es que pues ahora sí que quedó tieso de todos lados cuando se hizo la automurición abajo de ese dibujo en la misma hoja se alcanza a ver a calamardo pero no se ve bien qué está pasando es que como son hojas blancas se alcanza a a traspasar pues el el dibujo de abajo no pero como digo ahorita no lo veo bien pero a lo mejor cuando lo esté editando se va a ver un poco mejor la siguiente hoja está patricio y tiene una tanga de de osito parece una tanga de osito él está volteando hacia el suelo bob esponja está tirado en el suelo y no hay nada como tal explícito pero esa mirada de patricio y el hecho de que esté en tanga como que le va a hacer algo al pobre bob toronja y no sé en qué lugar estén estarán en el crustáceo cascarudo o en la casa de don cangrejo porque en la pared hay un cuadro de un dólar no recuerdo bien en qué lugar sale este cuadro en la en la caricatura abajo de esta imagen en la misma hoja está calamardo y no sé qué bueno parece ser que como explicarlo bueno calamardo lo tiene chiquito básicamente y calamardo simplemente se está viendo la parte y y ya está no abajo de esta imagen sale un personaje que no parece ser de boba esponja es un personaje como con antenas el personaje está sentado y parece que tiene un cuadro de diálogo que no se distingue porque pues lo está cubriendo la otra hoja y este personaje pues se está dando placer viene una última hoja hasta abajo bueno se ven muchas más hojas pero la única que se alcanza a notar vienen varios personajes como bastante abstractos y aquí viene un diálogo raro un texto raro que dice hidden agenda o agenda oculta una palabra muy usada para teorías teorías pues perturbadoras no agenda oculta no sé a qué se refiera vamos a ver la siguiente imagen parece que hay otra imagen en esta imagen en esta imagen está bastante chistosa y rara esta bob toronja ya saben totalmente sin prendas su parte es pues digamos normal no diría que pequeña y sus sus huevos están muy grandes y colgando y arrastrándose y abajo de él hay como un charco de agua no parece charco de otra cosa parece como charco de agua luego en otra imagen está lo mismo bob esponja así y agarrándose sus sus dos bolas y en esta tercera imagen estaba tronja igual como estirando las estirando las pero no sé por qué tiene esa cara en las tres imágenes está como asustado está como descubriendo su cuerpo o qué a ver siguiente imagen no ya no hay más imágenes es la misma del inicio esas fueron las imágenes oficiales hechas por los dibujantes de bob esponja en su tiempo libre como para bromear y creo que es bien sabido que en muchas caricaturas suelen hacer esto de dibujar a los personajes en situaciones bastante más 18 como fue en el caso de del episodio perdido de los rugrats un hecho bastante curioso como digo fue bastante curioso que que ya había una entrevista hablando de este libro secreto y no sé de qué año será la entrevista me parece que fue hace como 10 años y y nadie nunca tomó el dato nunca salió en los iceberg de bob esponja que yo recuerde pero bueno aquí lo interesante es que ya se filtraron las imágenes de ese libro prohibido y pues ya las vimos un hecho bastante raro pero bueno espero les haya entretenido este vídeo tan raro como a mí también me entretuvo así que nos vemos en el próximo vídeo adiós